¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos aquí en la FAE, en donde se suscitó un intento de robo aquí en el, justamente en este sector, donde prácticamente por las cámaras de seguridad se pudo constatar la persona que se baja de un vehículo y obviamente empieza a tratar de llevarse el automotor. En este momento, como ustedes están viendo en las imágenes, el ciudadano baja del carro, baja del carro y luego se acerca para darle vuelta al automotor en varias ocasiones. Esto ocurrió en hora de la madrugada, cuando la gente prácticamente ya estaba descansando, estaba durmiendo y se suscita este hecho delictivo. Como se puede ver en las imágenes, el pillo le da varias vueltas al carro que estaba estacionado, un vehículo que había sido dejado por su dueño afuera de la vivienda. Se puede observar como el sujeto le da varias vueltas a los carros, esta no es la primera vez, como lo habíamos dicho, que se suscita este tipo de hechos. Normalmente los pillos buscan la manera, buscan la forma de ver el carro, de ver las características, más que todo porque según las autoridades, los carros que se sustraen, no solamente aquí en la FAE, sino en diferentes lugares, son carros muchas veces pedidos, son solicitados y obviamente estos vehículos inmediatamente pues ya tienen, ya tienen como quien dice, pues dueños, entre comillas. Entonces esta situación se ha dado acá y esto preocupa a las autoridades y más que todo al ciudadano que también fue víctima de este intento de robo, un robo que no se dio. Es la oportunidad. Muchas veces nosotros desconocemos lo que es la autoprotección. ¿Sí? Sabemos que existe un cronograma cuando se va la energía eléctrica. Y sin embargo a esa hora andamos en la calle. Damos la oportunidad a que el delincuente actúe. Tenemos que tener más cuidado. Sí, también debemos colaborarles a los guardias, a las personas que se dedican a parquear, a cuidar carros en las noches y también lo que es a los policías. Parece que existe la autoprotección. Oye, pero cuando uno se deja un vehículo, ¿se deja confiado que nada le va a pasar? Bueno, en este tiempo no se debe confiar fácilmente en nadie. Aunque esté el carro al lado de la calle. El delincuente ve la oportunidad. Sí, nosotros tenemos que tener autoprotección. Más que todo es adoptar una medida de seguridad. Si sabemos que en mi sector existe robo de vehículo, como usted lo indica, entonces yo en lo personal adoptaría una medida de seguridad. Como, qué sé yo, ponerle un sistema de alarma más sensible, un GPS. Existen varios dispositivos de autoprotección. Yo tengo que tomar las medidas de seguridad de cada una de las personas. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que una pena se está llevando lo que es robo de memoria, robo de batería. Asegurar lo que es la parte del tapón, con los mecanismos adecuados para evitar esos tipos de robos, lo que es aquí. Ya sea aquí en Atarazana, al sur, céntrico, ya en todos lados, en todos lados a esos sucesos de dar la delincuencia, robo, etcétera. ¿No se puede dejar el vehículo así nomás, confiado? No, claro que no. Ahorita como está la situación del país está muy complicado. Dejar vehículo o una pertenencia fuera, ya sea carro, bicicleta, motocicleta, etcétera. No, y tomar la medida de seguridad y el protocolo es a seguir. Cada persona sabe dónde deja su vehículo, pues, ¿no? Hay lugares seguros, hay garajes y todo eso. Pero está al lado de su casa, ¿se supone que ahí nadie le va a tomar? Es que es complicado, pues ahí es cuando la delincuencia o los ladrones están, digamos, viendo, o sea, son pedidos, pues, los carros, los repuestos son pedidos, entonces ahí está la inseguridad. ¿Por eso que se llevan a veces carros antiguos? Claro, retrovisores, lo que son los parches de los vehículos. O sea, ¿la gente no se puede confiar dejando al lado de la casa el carro? No, ahorita no, complicado, complicado. Complicado porque prácticamente, o sea, lo que es policía, militar, están en cualquier lado, pero no es lo mismo, ellos ya saben cómo moverse. Por ejemplo, ese carro lo han dejado, por ejemplo, esta persona muy confiada, el dueño de ese carro, lo han dejado con los vidrios abajo. Claro, ahí lo cogen rapidito, se le lleva, pueden llevarse lo que es asiento, o dejan una maleta con un alacto o algo echado. Las cosas que van a hacer los señores, dueños de carros, choferes, no sé la misión que van a hacer, que van a ver qué tiempo demoran. Imagínense ustedes, y estos curros también, que hornean. Usted sabe bien que por todos, donde sea norte, sur, este, yo, este, se llevan los carros, recoge ellos, ya saben la mañacería, se llevan el carro. Si los dueños son los responsables de sus cosas, pues, señor Delgado, los mismos dueños, vea usted cómo está ahí, viene, dale alguien, yo me entiendo que está acasurado ese negocio ahí. Ahí al frente queda la delegación del Consejo Nacional Electoral, ellos están en su guardia allá adentro, ellos no tienen nada que ver afuera, con carro, con nada. No se meten. No, se van a meter. Bueno, imagínense, imagínense un balazo, un machete, qué sé yo, una puñalada. Es riesgo también que se llevan, entonces no se pueden meter en cosas que no le concierne. Por defender el carro ají. Exactamente, sí. Es que, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Es como cuando está operando el marido o la mujer, ¿usted qué viene a meterse aquí? Ah, por ejemplo, un puñete, un balazo, qué sé yo, piedrazo, tanta cosa. O como dicen los guardias, véanme el carro que voy a demorar tanto tiempo, no sé, o ellos también se tienen que ir, los carros quedan a la deriva. Y cuando viene el dueño ya está nomás el puesto, el polvo, no hay nada. Debe ser muy doloroso eso. Eso es terrible porque es un carro cuesta para mí, señor Delgado, un carro cuesta, el sudor de la frente o como sea. Así es, un placer. Yo quisiera que una, denle un favor, señor Delgado, ahora que usted me antecede a mí la palabra. Al sur hay una cuestión de quejas a media luz en antepada. Hace como lleva para tres años que hubo un choque, un irresponsable borracho. Se fue contra un poste, era de cemento, ahora el municipio se puso de metal. Y ahí está, y esa calle, no sé si usted ha pasado de noche, a media luz de esa canta de par. ¿Peligrosa? Sí, exactamente. Y por ahí roban también todo. Correcto, ya vamos a ir para allá. Ya. Muchas gracias a usted, calle para servirle. Gracias, con calle. Muy amable, gracias, caballero. Pero es que ya a veces no depende de nosotros, pues a veces uno está cuidando, pero ya a veces, a veces hay personas que, ¿cómo se llama? Te debían a tú. ¿En qué sentido? Que te van a entregar, oye, ¿dónde queda tal dirección? Tal cosa. Entonces uno a veces dice, no, está al lado, pero el otro está engañándote para robarte. Eso es lo que pasa. Oye, en las noches, ¿dónde dejan los carros? ¿Quién te deja confiado? Y se va a dejar al lado de mi casa. Mira, por aquí ya vemos bastantes guardias, ¿no es verdad? ¿Nocturnos? Nocturnos no hay. ¿Por qué? Es que no se puede trabajar de noche. Yo sé que la noche es jodida para cuidar carros. Pero es que en la noche es lo que más se da. Sí, pero es que eso que no se puede, en la noche no se puede cuidar. Yo trabajo hasta las cinco nomás. ¿De ahí se va? Ahí me voy a, cualquier cosa se me gana ahí. ¿Qué consejo le daría usted al dueño de los carros que se van a dormir confiados, dejando el carro a un costado de la casa? Tienen que ponerle más seguridad para el carro, o si no, formar un garaje para que lo pongan ahí en el garaje, lógicamente. Aunque esté al lado de la casa, ¿no? A veces el carro está al lado de la casa y el pillo, no hay respeto para eso, Manuel. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en los callejones, por ejemplo, de la ciudadela, los vehículos permanecen de día y también de noche. Los dueños los dejan confiados, pero ¿hasta qué punto pueden confiarse los dueños de los vehículos y dejarlos como ustedes lo ven? Tal vez no tienen garaje, como normalmente ocurre. Hay muchas personas que no tienen. Pero el carro, estos carros, por ejemplo, los delincuentes en el día aprovechan que... Vean ustedes, aquí el dueño pide por la ausencia, muy confiado, esa es otra situación. Aquí está prácticamente abierto, entendemos que el caballero, el dueño, debe vivir seguramente por acá, muy cerca, porque el carro está abierto. Este otro vehículo, que también han dejado, pues entendemos que debe ser el propietario, debe vivir en esa casa. Ahí está su vehículo. Hay otros que, bueno, tienen la fortuna, si así se la podría llamar, de tener sus carros, pues a buen recaudo, sobre todo en las noches, duermen aquí en estos sectores, en donde han puesto puertas de seguridad para evitar que los delincuentes se roben las viviendas y sobre todo, se les dificulte llevarse los carros, que es lo más apetecido para algunas bandas en el norte de la ciudad. Nosotros hacemos un llamado, ¿sabes qué? Aquí hay gente sospechosa, ellos vienen, dan vueltas, y si es necesario, le cogen, le detienen, le revisan, y ve que no tiene nada, lo dejan. Pero el Pío siempre está esperando una oportunidad. Claro, eso sí, hay varias veces, ha habido dos casos al lado de allá, más adelante, se le han llevado la memoria de los carros. Si no se llevan el carro, se llevan la memoria. La memoria, claro, más se ha llevado la memoria, casi carros no se han llevado, las memorias, más que siente. Bueno, definitivamente la seguridad, tú sabes que trata de implementarse en todos los barrios, en todas las ciudadelas, pero sí, se tiene que en todo caso implementar muchas cosas ahora. Cuando uno se pregunta a dónde se llevan los carros, porque un carro es difícil esconderlo. Obvio, tenemos huesaderos ya conocidos, tú sabes que inteligencia en lo que respecta a la PJ, o que niñarista, saben los turios que en definitiva siempre van a estar activos. Simplemente lo que no me parece es que la función es un jurisdiccional, ¿por qué tiene que contraproducir el resultado de la policía? ¿Por qué? En este sector han habido muchos robos de accesorios y vehículos, por aquí en esta principal más que todo. Sí, por eso por lo general la mayoría de peatonales han puesto rejas ahora en esta ciudadela. Nosotros no tenemos rejas, esta cadena nomás como para medio algo obstaculizar. Sí, pero la ventana en la madrugada sí pasan personas por aquí, todo porque este sector no está cerrado. El pillo aprovecha muchas veces la madrugada para llevarse los carros. Por supuesto, a la hora que uno está durmiendo y uno está descansando y no escucha nada, pues no, entonces esa hora es que ellos más aprovechan. Pero en el día también ha habido situaciones. Acá más adelante había un gabinete donde también hubo un robo de un vehículo y también es en los locales, en restaurantes, hay un restaurante encebollado más acá adelante. Aquí mismo en la ciudad. Claro que sí, hace más o menos unos 15 días. Supuestamente habían sido los mismos delincuentes. En un encebollado que queda más adelante, dos cuadras aproximadamente. O sea, el carro estaba estacionado. No, no, no. En los locales, digo, en los locales también. ¿Abrieron el local? No, no, no. Entraron a los locales a robar en el día. Por eso le digo que en el día también la delincuencia está bárbara. Aparte de la madrugada de lo que usted dice, pues no, pero en el día también han robado ahí a los que están comiendo y todo eso en el restaurante. Ellos no llegan al azar. Ellos están estudiando cada local, dónde ven que hay las facilidades para poder entrar, dónde ven que está un poquito desalojado y todo eso. La casa también, viendo el carro también. Por supuesto, por supuesto. Yo le digo, en todo este sector siempre se escuchan esas situaciones. Oiga, ¿qué tanto será cierto de que los carros a veces son pedidos? Porque siempre se escucha eso, ¿no? Que a veces le piden. ¿Quién sabe? Sí he escuchado también yo lo mismo que usted, pero puede ser, hay ciertas marcas que son preferidas por los delincuentes. Es verdad. He escuchado yo también lo mismo. Ellos deben saber más que uno, ¿no? Pero sí he escuchado yo lo mismo. ¿Qué le recomendaría a usted al dueño de un vehículo que duerme y deja su carro a un lado de la casa creyendo que está seguro? Bueno, siempre hay que tratar de dejarlo en un garaje. Es preferible. Dejarlo al pie de su casa no es para nada recomendable. No es seguro. No solamente aquí en la Tarazana, en cualquier parte de Guayaquil. O sea, uno si quiere estar con su vehículo seguro debe dejarlo en un garaje de su casa o en algún garaje particular. Ahora, en el video que tenemos que prácticamente sale un ciudadano a defender su carro, ¿es un riesgo hacer esto o cómo lo toma el hijo? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que da una impotencia bárbara, pues no que uno con tanto sacrificio adquiera sus cosas y que alguien se le lleve. Claro que es un riesgo, pero en esos momentos la decisión que uno toma a veces no es la misma que uno piensa en este momento que estamos tranquilos. Yo le puedo decir a usted que no, no voy a hacer nada, pero si veo que alguien se me está llevando a lo mejor que también actúe así o a lo mejor me quedo quieto. O sea, ¿lo frentea? Por supuesto que sí, pero también, como le digo, es un riesgo, es un riesgo. Y en esa situación en la que uno está, pues uno toma decisiones a veces erradas, ¿no? Por defender algo material quizás arriesgue su vida. Uno tiene que actuar siempre con cautela y saber pues que la vida es lo principal, pues, ¿no? En este caso uno tiene que estar pendiente, o sea, porque esa es la responsabilidad de uno. Pero hay carros que son injustos porque uno está pendiente de su carro, vienen, cogen, se embarcan y se van. Ya, entonces, en ese caso nosotros hemos hablado con la policía también, la policía ya está en tanto que tal carro, por ejemplo, no paga porque varias veces vienen al hospital, ¿no? Y ya uno ya le tiene más o menos... Ya lo dejan estacionado. Claro, lo dejan estacionado. Solo. Solo, sin nada, sin ninguna persona. Cogen, se van adentro, vienen después de unos par de horas y se van, o sea... O sea, y si se llevan ese vehículo. Si se llevan ese vehículo ya no es responsabilidad de uno, porque si uno le está viendo la primera vez y vienen y no nos apoyan porque es un apoyo, nosotros no le pedimos cantidad, es su voluntad. Entonces, por ende, ellos tienen que tener un poquito de conciencia, decir, ah, no sabe que el amigo no lo está viendo. Y está bien sano el carro, entonces tengo que apoyarle, ¿no? Pero ellos no, pues cogen, cogen, se embarcan y se van, ya entonces eso ya no es responsabilidad de uno. Muchos casos que han abierto por el motivo de un alambre o ya buscan otro método, pero... O sea, le entran en el alambre a la puerta. A la puerta, le abren, apenita la puerta y le ingresan al alambre y le jalan para arriba el picaporte y ahí está. Ya, entonces nosotros hacemos un llamado, ¿sabes qué? Aquí hay gente sospechosa, ellos vienen, dan vueltas y si es necesario le cogen, le detienen, le revisan, y ve que no tiene nada, lo dejan. Hay varios veces, ha habido dos casos al lado de allá, más adelante, se le han llevado la memoria de los carros. Si no se llevan el carro, se llevan la memoria. La memoria, claro, más se ha llevado la memoria, casi carros no se han llevado, las memorias más que senten. Aquí estamos pilas delgados nosotros, pero igual, a veces uno está pareado, a veces uno, porque está sacando otro carro y el delincuente viene con el otro carro, viene, lo parea a uno y se baja rápido y mete rápido la llave y abre la puerta y se mete y rompe los switches y se va y se lleva en el carro. Y ahora, como uno es el prohibicado, uno coge el carro, vienen a uno y se le cargan a uno que sí, que Dios te deje el carro a tú y ahí viene el problema. Ahí es cuando, o sea, la habilidad de estos tipos es romper el switch. No, pero yo cuando estoy aquí yo activo no rompen el carro porque yo los cojo, yo los sigo, yo no les voy a dar que nunca me roben aquí los manes. No, porque yo sí los cojo de la verdad, yo los cojo de la verdad, yo los cojo y los amarro. Porque este es mi trabajo, aquí la gente del Seguro me dio chance para que trabajara aquí, me abrieron las puertas. Porque si se llevan un vehículo le van a reclamar. Claro, me van a reclamar a mí, me van a decir, aquí ya los militares todos me conocen de la Junta, ya saben, hasta ahorita aquí no se me ha llevado ni un carro. Yo atengo a toda la gente del Hospital de la Mujer, ya sé que soy el mejor guardia yo aquí el Gato de Suburio, yo ando pila, ando moscas siempre, ¿sí me entiendes? Como ya viene la Navidad, la gente viene a hacerle daño a uno. Ahí pregúntale a la gordita que a la gordita se le llevaron una doble cabina. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue? Sí, como el día sábado. ¿Se la robaron? Sí, le dejaron esa, y la gordita se quedó sentada y se le llevaron la camioneta. La gente no tiene que dejar el carro aquí, tiene que dejarlo en garaje, gastar en, pagar un garaje, pues no lo puedo dejar aquí en la calle, ¿no que se le llevan el carro? Que sea al lado de la casa. Así si un carro viejo se le llevan, necesito para desarmarlo, para que se sacarle la llanta. Eso se los llevan ya, pongámoslo nosotros que le hicimos a nuestros clientes, aquí en la trazana le hicimos, solo hasta las 3 o 4 le cuidamos el carro, pero a veces nosotros por ser un poquito más nos quedamos hasta las 4 y media, él a veces se queda hasta las 7. El Gato de Suburio. Sí, él es el Gato de Suburio, se queda hasta las 7 cuidando aquí, porque no vale, pues no es que ya nosotros tenemos a nuestros clientes, que pongámoslo ahorita que tenía que yo irme, pero nos falta ese carro y ya nos vamos, y ya pues es una responsabilidad para nosotros, pero como cada vez que han venido los policías no nos han visto que nosotros los vimos estacionados, entonces ya nos han dicho que nos vayamos nomás. Y gracias a Dios yo no tengo, nunca he caído presa, yo les he enseñado mi cédula, todo, me dicen vayan nomás porque lo han venido siguiendo. ¿Al dueño? Al dueño quizás, yo digo, porque en las, en las cámaras sale, ¿no? Nosotros ya estamos registrados aquí en la policía, estamos en el, nos detenemos aquí, ya, la policía nos da vuelta aquí nosotros. Por ejemplo, ahí el caballero dejó el carro, mira, lo deja. Ya, hay la persona que deja en el carro y saben que están los guardas aquí, no dicen nada, entonces, si se les pierde el carro, ahí viene, oye, el carro que te dejas tú, entonces, ¿qué carrocitos en un momento yo de mercado, así son? Ya nos vamos, ahorita ya estamos de alzada, ¿no? ¿Ves? Estamos de alzada y ahí dejan nomás los carros, pongámosle aquí si estamos cuidando porque así si nos lo dejaron a nosotros. Pongámosle ese carro plomo, está ahí en el gabinete, yo ya mismo voy, antes de irme, ya le digo, ya ve, el carro plomo está la chica aquí, ya yo me voy, tráigalo acá o ya yo no me hago responsable. Ya a veces por no dar una moneda la gente, la gente se porta egoísta, pero no se dan cuenta, no le dicen, señora, como me quieran llamar, yo les, yo los trato bonitos que mi rey, mi príncipe, malagradecida, que uno a veces los va a sacar y cogen, cogen y nos tiran las monedas, nos tiran las monedas, nosotros aguantamos aquí, donde usted no ve, aguantamos buenas humillaciones, si o no gato, bastante humillaciones. Se están llevando ahorita, lo que se están llevando ahorita son las dobles cabinas, las dobles cabinas, no sé si la quieren para hacer las bombas, pero aquí se han llevado más las dobles cabinas, dobles cabinas, sí, las dobles cabinas, no sé, y las memorias, las dobles cabinas, de las dos cabinas que se han llevado y ya las recuperaron, pero han sacado plata a los dueños, si me entienden, yo estaba... Donde quiera está esto, en todo, no es solamente que en la atalazada, donde sea, pueden pasar estas cosas, por eso yo todos los días le pido a mi Dios que cubra este sector para que no nos pase, porque yo sufro de la presión y esa vez cuando se perdió el carro, oiga, la presión se me subió porque yo estaba era mal, porque la chica era que usted le viera los ojos candelillados, como que era sospechosa yo. O sea, que decía, mi carro. Mi carro, no, ella vino pero ella tenía rastreadora allá. Ahí estaba, ahí estaba el carro, ahí una doble... Lo hemos entregado a nosotros, ella dice que ha dicho, señora, ahí dejo el carro, pero nunca, nosotros no lo vimos, cuando dice que ella ha tenido el registrador del carro, ahí sale, pues ya el carro ya se lo habían llevado. El otro fue en el feriado, en el feriado, el feriado fue el otro, pero... Al entrar, el carro negro estaba ahí. Sí, el feriado fue el otro allí, se lo habían, el chico había venido como a las nueve, pero yo llegué más tarde, cuando el chico me dice, señora, yo dejé aquí mi carro, digo, mijito, ahí donde está el rojo, le digo, tú no me has dejado encargado el carro a mí. Me van a decir, sí, es verdad, porque cuando yo vine no había nadie de mañana, dice, ah, ya le digo, yo le digo, y ahí rapito llamaron a la policía, y ahí a las dos horas dice que bien ha encontrado el carro. aquí estamos reunidos los otros, todos ya lo reunimos, ya hicimos una reunión entre todos los aquí los de Tarazana, cogemos un... los periódicos, nosotros lo vamos a amarrar en un salvo y lo vamos a... así venga el fiscal, venga, lo único que tiene ya es el presidente, déjenlo, déjenlo, todos los comedores aquí están reunidos, aquí ya, ahí hubo un asalto ya, acá en la semichería porque tenía otro asalto, allá en la panería otro asalto, ya han visto los robos seguidos aquí, los asaltos ahí, este no tiene llave, este tiene llave, abre con el... pero que acá está casi... ya pues vamos a que aquí sea, esa humanidad tiene la llave, ya meten de una, y abren de una, y rompen los dos, y se lo hacen, y lo prenden en el carro y se lo llevan. ¿Y esos cuántos? Y ahí viene el problema, ¡ay, mi carro, el policicado, necesitando el carro! ¿Sí me entienden? Y la policía viene, le quedaron el carro, y ahí viene el problema. No, a mí no se me ha llevado ni un carro, gracias a Dios he estado pila activo el día, me llevo un carro, yo lo voy a hacer a mí, tiene que matarme para llevarse un carro a mí. ¿Nato al chubullo? A señora porque no puede caminar, se le llevaron un carro. Y ya saltaron la pinquetería, ya coyeron, se le llevaron como siete celulares y se le llevaron aquí, ya cerrado. Allá la panadería de palitos también. Todas estas pinqueterías de los almuerzos también han cerrado. ¿En qué tiempo se demoran en romper el switch y unir los cabros? Rápido, es rápido, en un segundo es rápido. Ahora es rápido, porque también uno se los pega, se los va a coger, pero el populacho lo coge y lo van a quemar, porque ya están advertidos. Todo eso cuidamos nosotros, delgado, va. Todo bien aquí, aquí estamos trabajando, y la Navidad, ojalá que no los prediquen todo. Uno no puede tener arma, no puede tener nada, pero la justicia aquí, entre todos los reunimos y ayudamos aquí el pueblo. Aquí nos vamos a dejar, aquí la sala es respetada, aquí nos vamos a dejar que roben esta...